La dieta consiste en un proceso de investigación que venimos haciendo desde hace unos 3 años para acá con especies arbóreas y arbustivas del bosque seco tropical. Dentro de estas seleccionamos 12 que nos dieron a nosotros los mejores resultados en cuanto a producción de biomasa, adaptación y calidad nutricional. Es muy fácil puesto que las especies las tienen los ganaderos en el bosque seco en toda el área de influencia del desierto de la Tatacoa. Son especies muy fáciles de encontrar, la semilla es fácil de conseguir para ellos y es un tema relativamente fácil para ellos puesto que la producción de biomasa es muy abundante y ellos fácilmente las pueden multiplicar también. La evaluación nutricional que estamos realizando consta de 12 novillos distribuidos en 4 grupos, un grupito de 3 novillos. Cada grupo recibe una dieta experimental en donde la base de la dieta para todos es el silo. Se está manejando aproximadamente de 8 a 10 kilos de silo por animal. Luego cada grupo recibe una especie en particular. En el primer ciclo de evaluación evaluamos la especie forrajera leucaena, matarratón, bohío y goma. Cada grupo de estos recibe aproximadamente de 2 a 3 kilos por animal en forraje verde. La evaluación que hicimos inicialmente con las especies para mirar su adaptación y su resistencia al estrés hídrico, nosotros durante los 3 años no le hemos aplicado ningún riego ni fertilización a estas especies buscando encontrar la respuesta real que puedan tener cada una de estas especies en un ambiente como el que nosotros tenemos y que el productor en términos generales no pueda o no necesite aplicar riego cuando él las tenga establecidas en su finca. La mezcla se les hace antes para cuando los animales los traigamos al cesteadero ya tengan la dieta lista para que ellos lleguen a alimentarse. Entonces nosotros previamente de traerlos hacemos en cada comedero la mezcla del silo con la especie forrajera. Nosotros en el experimento estamos haciendo una alimentación. ¿Cuál es el manejo? Entonces son unas horas de pastoreo, aproximadamente 6 horas de pastoreo y en la tarde nosotros los traemos al cesteadero y les suministramos la dieta. Es únicamente un suministro al día. Las especies que mejores resultados nos han demostrado pues las estamos evaluando en estas dietas y esas especies son la leucaena, el matarratón, el gomo, el bohío, el guásimo, moringa, botón de oro, el iguá, el vallo, samán, patevaca y el ciruelo ácido.